Hola, yo soy Jena y bienvenidos a un nuevo video. Como si vieron en el video anterior, esta es la segunda parte del video que estamos grabando. En la primera parte ella la maquilla a ella y en esta segunda parte ella y él le van a maquillar con la ayuda de ella. Ella tiene un conocimiento más o menos acerca del maquillaje y ella tiene un reconocimiento nulo. Así que, pues sí. Ah sí, ella es Araí, el es Cristian, un gran amigo, y ella es Maggie y otra gran amiga. Así que igual, lo que sea, yo me he 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 he. Así que, vamos a estar listo y leí yo. Así que, vamos a estar listo y leí yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.